Avanzamos todos juntos. Antel. El Sistema Nacional de Emergencias informó que este miércoles se registraron 8 casos positivos nuevos de coronavirus. Desde el comienzo del brote, los casos subieron a 746. De los confirmados, 588 se recuperaron y 138 se encuentran cursando la enfermedad. 20, entre tanto, fallecieron. La marcha del silencio, que se realiza todos los 20 de mayo desde hace 25 años, no se hizo este año con miles de personas caminando por 18 de julio debido a la emergencia sanitaria. Aún así, se hizo una movilización virtual y ciudadana en recuerdo de los desaparecidos en la última dictadura y en reclamo de verdad y justicia. La directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente expresó que, con el cambio de gobierno, puede aparecer nueva información sobre el paradero de los desaparecidos. Matilde Rodríguez Larreta, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz, se reunió este 20 de mayo con el presidente Luis Lacalle Pou a pedido del mandatario. El Parlamento homenajeó a los exlegisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, reiteró el compromiso democrático del nunca más. El exsenador Rafael Michelini, hijo de Selmar Michelini, dijo que la piedad tiene que ser compartida y que hay información para avanzar y que haya justicia. El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, informó que dieron negativo los 300 test aleatorios realizados a maestros y funcionarios de las escuelas rurales. Las clases presenciales en estas escuelas se retomaron el 22 de abril de forma paulatina hasta llegar a cerca de 800 centros educativos reabiertos en los últimos días. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos nuevamente. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa en esta lluviosa noche que tenemos por lo menos aquí en la capital del país, pero según nos comentan ustedes, también a través de lo que son las redes sociales y las vías de comunicación de nuestro canal, está lloviendo en gran parte del territorio nacional, algo que realmente se esperaba. Estamos con una advertencia a nivel naranja en gran parte del sur oeste del territorio nacional, incluida la capital del país, también gran parte del territorio, prácticamente el resto, en nivel amarillo. Vamos a estar más adelante actualizando lo que son las advertencias emitidas por el Instituto Uruguayo, el INUMET, el Instituto de Meteorología, debí decir, el INUMET, pero vamos a estar en los próximos minutos con esta información. Uno se queda con el tiempo de la época de la Dirección Nacional de Meteorología y a veces como que no terminamos de acostumbrarnos a esta nueva denominación. Pero bueno, vamos a estar con esto más adelante. Les decimos en el inicio que vamos a repasar lo que son los casos de coronavirus dados a conocer por el Sistema Nacional de Emergencia, como lo hacemos noche a noche. Vamos a repasar los números. Les comentábamos en los principales titulares, son ocho los casos nuevos verificados en esta jornada. El total acumulado, 746 cantidad de análisis desarrollados en esta jornada, 836 total de personas con la infección en curso, 138, 588 ya se han recuperado. Hay 20 personas que lamentablemente perdieron la vida. Y por estas horas hay cuatro ciudadanos que están en cuidados intensivos. Allí entonces los datos del Instituto de lo que es el Sistema Nacional de Emergencias. Recordemos que se suma también el caso que se registrara en el departamento de Artigas que les comentábamos en la noche de ayer. Bueno, vamos a iniciar otros temas. El desarrollo, hoy es 20 de mayo. Se desarrolla la tradicional marcha del silencio por el centro de la capital de nuestro país. Pero este año ha sido de manera diferente. Por primera vez esta marcha recorrió el centro de la ciudad de Montevideo, pero se realizó de forma virtual. La edición número 25 implicó un corte de 18 de julio desde Rivera y Jackson a una cuadra prácticamente donde se inicia habitualmente esta marcha, pero que es a una cuadra de 18 en la zona del Cordón, se cortó el tránsito hasta la Plaza Libertad. Esto a pedido de los organizadores de la marcha. Este corte permitió que un vehículo con una pantalla gigante proyecte la imagen de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. A su vez se emitió un video con las fotos y los nombres de los desaparecidos. Al finalizar, se entonaron las estrofas del himno nacional. Este mismo video comenzó a emitirse a las 7 de la tarde. A las 19 horas se pudo ver en las diferentes plataformas de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, así como en las redes sociales y también los medios públicos de comunicación. Mientras tanto, en balcones, ventanas, autos, remeras y pañuelos se expresó el apoyo a esta marcha y al reclamo por saber dónde están los restos de los desaparecidos, algunos de ellos hallados hace pocos años en predios militares y también, recordemos, en una chacra ubicada en la zona de Pando, en el departamento de Canelones. Esto era lo que ocurría en la noche de hoy, en esta jornada atípica, donde la marcha no se pudo llevar adelante debido a lo que es la emergencia sanitaria. Vamos a compartir ahora con ustedes lo que es el testimonio de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Esta margarita, abrazada, así, es a todos ellos, todos son nuestros hijos, no sólo el nuestro, el de todas las madres, todos nuestros hijos. Los testimonios dan cuenta del dolor por la ausencia, por la búsqueda y por la injusticia. Se menciona a los familiares que murieron sin saber dónde están sus seres queridos y se reafirma la promesa de no bajar los brazos y seguir buscando. Yo no quiero morirme sin tener una respuesta. Y ya tengo 91 años. Así que espero que podamos saber algo de lo que fue con ellos, lo que pasó con ellos. 196 imágenes del silencio. Es una muestra que se ha presentado en los últimos días aquí en Montevideo, pero que va a estar recorriendo todo el territorio nacional. Las fotos de los 196 desaparecidos que durante 196 días se fueron publicando en redes sociales están ahora en la fotogalería de la Plaza de la Restauración. En cada una de ellas, un referente de la cultura, el arte, la comunicación o el deporte abraza la foto de un desaparecido. Antes de hacerlo, escucharon un audio con información sobre la persona con la que se iban a retratar. Cuando nosotros hicimos los retratos, no les dijimos a los invitados a abrazar el cartel. Le dimos libertad. Y si ustedes recorren la muestra van a ver que lo que nosotros promovimos fue más que nada un encuentro. Un encuentro no con el cartel, sino con la persona que ese cartel representa. Para tomar las 196 fotos comenzaron a trabajar en abril del año pasado Anabella Valduvino, Elena Bofetta, Ricardo Gómez, Pablo Porciúncula y Federico Paniza. En redes sociales empezaron a publicar en agosto, hace 196 días. Porque están presentes también todas las madres, todas las que ya no están, todas las que hicieron tanto para que esto sucediera. Esto que hoy se hace tan visible, que viene pasando en las marchas, pero que creo que ahora en esta participación se ve más. La muestra permanecerá hasta el 24 de agosto en esta fotogalería, pero será itinerante. En septiembre estará en Capurro y en noviembre en Goes. Cada vez que veo esas fotos y cómo nuestra sociedad abraza la foto de los desaparecidos, me conmueve muchísimo. La muestra que conmemora los 25 años de la marcha del silencio también empezó a recorrer el país. Una exposición con las mismas fotos en un formato adaptado llegará a todos los departamentos llevada por el PIT-CNT. Señores, Matilde Rodríguez Larreta, quien es la directora de la Secretaría para el Pasado Reciente. Se encontró hoy con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, luego de una conferencia de prensa donde señaló que el mandatario reiteró su compromiso para seguir adelante con la búsqueda de los desaparecidos. Dejó de ser un día importante en nuestras vidas, en nuestras familias, para ser un día importante en la sociedad. Se convirtió en la fecha de las víctimas del terrorismo de Estado. Y eso es lo que hoy día estamos recordando. El presidente quiso tener una reunión conmigo, así vengo de tenerla y conversar con él sobre estos temas, justamente para hacerse presente en una fecha tan importante. Nosotros lo único que queremos decir es que en esta fecha redoblamos nuestro compromiso con la paz, una paz que emana del más estricto cumplimiento y respeto a los derechos humanos, a todos los derechos humanos. Y eso es un compromiso que nuestra Secretaría, desde nuestra Secretaría vamos a llevar adelante con todo lo que de trabajo hay para hacer y justamente para colaborar con la memoria, para enriquecer la memoria del pueblo uruguayo. La pregunta es, en el marco de este diálogo con el presidente de la República, ¿se evaluaron las medidas que se están tomando, la búsqueda en particular dentro de uno de los batallones? ¿Se dispuso de alguna medida o se proyectó alguna medida en particular a futuro? Una medida que no sea conocida, todo está a la vista, es transparente, nosotros estamos apoyando desde el punto de vista administrativo y logístico a las excavaciones que se van llevando a cabo en los batallones, hemos proporcionado toda la infraestructura para que así se siga haciendo. Por lo tanto, medidas nuevas no hay, simplemente tenemos la esperanza de que esto tenga un buen resultado para los que están esperando justamente encontrar a sus seres queridos. Bueno, y a todo esto en esta jornada también se homenajeó en el Parlamento Nacional a los legisladores asesinados Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini. El homenaje fue ante los retratos de Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini en la antesala de la Cámara de Diputados. Familiares y legisladores colocaron flores en su honor. Recordamos dos figuras, dos parlamentarios, pero también recordamos que esos crímenes están impunes. Hace poco hemos escuchado, se han levantado las voces de tener piedad. Nosotros queremos tener piedad, estamos dispuestos a tener piedad. Pero la piedad tiene que venir de la mano del otro lado. Yo tuve el privilegio, miren lo que les voy a decir, el privilegio de poder enterrar a mi padre. Otros no. Nosotros estamos dispuestos a la piedad, pero tiene que ser la piedad compartida de todos. Hay información, seguramente no se hallen quizás todos, pero hay información real para avanzar sobre el tema de los desaparecidos. Y tiene que haber justicia. Señores, los militantes del Frente Amplio también homenajearon a los desaparecidos con Margaritas. Cada 20 de mayo es una marcha del silencio. Este 20 de mayo de 2020, en situación de emergencia sanitaria, el sonido del silencio es más fuerte aún, es más poderoso. Y además se han multiplicado, se han multiplicado las expresiones. Por eso digo que creo que el gran valor está en haber permeado a toda la sociedad con la reivindicación de la verdad, la justicia, la memoria y la construcción del nunca más. ¿Es diferente también por la composición del Parlamento? Porque hace algunas semanas, por ejemplo, el senador Manini Ríos se preguntaba hasta cuándo se va a perseguir gente por algo que ocurrió hace 50 años. ¿Eso lo hace diferente también este 20 de mayo? Esta ha sido una discusión permanente. Siempre ha habido sectores reaccionarios en la sociedad que han intentado dar vuelta a la página, poner punto final. Lo han intentado por todos los medios. Y la respuesta ha sido la presencia de la gente. El Partido Nacional también homenajeó en esta jornada a Héctor Gutiérrez Ruiz y también a Cecilia Fontana de Heber, que fuera, recordemos, asesinada tras haber bebido vino envenenado. Esto fue lo que ocurrió hoy en la sede del directorio del Partido Nacional. El Partido Nacional desplegó dos gigantografías, una de Héctor Gutiérrez Ruiz y otra de Cecilia Fontana de Heber. Lo hizo en el marco de una nueva edición de la Marcha del Silencio en recuerdo a las víctimas de la dictadura militar. El ahora ministro Luis Alberto Heber confirmó que solicitará a Fiscalía reabrir la investigación sobre el asesinato de su madre. Quedamos con muchas incógnitas del archivo que se hizo por parte de la justicia, sobre todo con pruebas muy contundentes, técnicas, que para nosotros se tienen que reevaluar. Y queríamos plantearle al fiscal nuestra, si se puede decir, nuestra insatisfacción en el fallo. Este crimen ocurrió en el año 78 y nunca fue aclarado. Los dirigentes Carlos Julio Pereira, Luis Alberto Lacalle y Mario Heber recibieron cada uno una botella de vino envenenado. Ninguno bebió. Sí lo hizo Cecilia Fontana, esposa de Mario Heber. Y vamos a pedir con mi familia, con mis hermanos, la posibilidad de que el fiscal reabra el asunto. Por su parte, el nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz, Santiago, afirmó que en parte se hizo justicia sobre el asesinato de su abuelo y exlegislador, porque hubo personas que fueron juzgadas por la causa. Sin embargo, remarcó que existen 197 familias que no pudieron hacerlo y dijo que siente la responsabilidad de contar bien la historia de lo ocurrido. Creo que a veces no se está contando o vemos algunas declaraciones lamentables, como la de general Manini Ríos. Todavía quedan actores que quieren hacer oídos sordos o mirar para el costado de lo que pasó en Uruguay. En Uruguay hubo terrorismo de Estado, que no es lo mismo que guerra civil, que no es lo mismo que grupos violentos. Esa es la historia que tenemos que contar para que no vuelva a pasar. A todo esto, el PIT-CNT también realizó un homenaje en esta jornada, dio su apoyo a la marcha del silencio y a la importancia que tiene para las madres, los desaparecidos y la necesidad de encontrar la verdad. La muestra de imágenes del silencio, ocupando un lugar central en el PIT-CNT este 20 de mayo. Es un día elegido para reclamar verdad, memoria, justicia y nunca más. También en la búsqueda de los 196 desaparecidos, que hoy son quienes están sentados en nuestras sillas, en donde habitualmente estamos compañeros de dirigentes sindicales. Esas fotografías comenzarán a recorrer el país en una exposición itinerante que se verá en locales de organizaciones sociales o sindicales de todos los departamentos. Durante la conferencia se recordó el porqué de la marcha del silencio que se realiza desde 1996. Aquel 20 de mayo de 1996 se cumplían 20 años de impunidad de los asesinatos en Argentina de Selmar, Héctor, William, Rosario y la desaparición de Manuel Liberoff por la dictadura cívico-militar en el marco de la coordinación represiva del Plan Cóndor. También hacía 10 años que vivíamos limitados por la ley de caducidad de hacer realidad los anhelos de verdad y justicia por la que emprendíamos la campaña del voto verde. Señores, vamos a seguir adelante ahora con otras informaciones. Vamos a dar vuelta a la página. Otro de los temas que impactó al ambiente político en esta jornada tiene que ver con el fallecimiento de Juan Justo Amaro. Tenía 89 años de edad. El dirigente colorado Juan Justo Amaro falleció este miércoles a los 89 años después de estar varios días internado. Amaro fue intendente del Departamento de Florida, diputado y senador. Una vez finalizada su administración departamental, durante el gobierno de Jorge Valle fue designado presidente de OCE, cargo que ocupó entre 2001 y 2003. El expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, señaló este miércoles que Amaro fue un luchador del vallismo a quien no lo frenó ni la dictadura ni las injusticias. El Partido Colorado publicó un mensaje en sus redes sociales para señalar que la muerte de Amaro es una gran pérdida. Servidor público querido y respetado dentro y fuera del partido. Un saludo fraterno a su familia en este momento difícil finaliza el comunicado. En tanto, su hijo, Juan Justo Amaro, publicó hoy comienza la leyenda, la vida de un hombre leal, honesto y buen amigo. Señores, como lo informábamos en la noche de ayer, el Departamento de Artigas registró el primer caso de COVID-19. Lo comentábamos ayer en nuestra edición central, una mujer de 40 años vinculada al ámbito de la salud que trabaja como administrativa, sus familiares y círculo más cercano se encuentran en cuarentena. La mujer se encuentra en buen estado de salud. Presentó un cuadro de fiebre y tos que llevó a que se realizara el estudio que confirmó que tenía coronavirus. La afectada es administrativa de una de las dos mutualistas locales. Este caso constituye el primero en Artigas y se da luego de que la mujer de 40 años viajara dos semanas atrás al otro lado de la frontera con Brasil, a Cuaraí, donde hay presencia de COVID-19. De todos modos, las autoridades sanitarias estudian cuál puede haber sido exactamente el punto de contagio y siguen la línea de contactos de la mujer en cuestión para descartar que haya otros contagiados. Ya fueron realizados test a su familia y a compañeros de trabajo. El director departamental de salud, el doctor Marcos Leonardi, confirmó que la mujer se encuentra en buen estado. Se confirmó ayer, horas de la tarde, el primer caso positivo de COVID-19. Una señora de 40 años, trabajadora de un prestador privado de salud. Lo importante es que la señora está en domicilio, cuarentenada como corresponde, con sintomatologías leves. Y todos sus contactos directos están cuarentenados y estamos realizando los hisopados. ¿Cuántas personas aproximadamente? En este momento ya estamos realizando 14 hisopados, pero hay más pendiente ahora por el transcurso de estas horas para hisopar los contactos directos. Estimamos en principio en torno a 18 hisopados. ¿La infección habría llegado a través de Cuaraí? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Acá nosotros sabemos que en Cuaraí hay circulación viral comunitaria. Hay 26 casos en este momento. Entonces, tenemos datos que afirman que hay un familiar que va a Cuaraí asiduamente. Entonces, probablemente sea por ahí. ¿La exhortación de las autoridades sanitarias para que no se concurra a Cuaraí? ¿Qué evaluación se hace acerca de esto? Tenemos que continuar, tenemos que continuar exhortando a la gente que no vaya a Cuaraí, a nuestros ciudadanos, de no ir a Cuaraí solo en caso de extrema necesidad y saber que por más que todas las medidas que tomamos nosotros, preventivas, como el puesto sanitario, como todas las medidas, son medidas que no podemos, nos cubrimos un 100%, que el 80% depende del comportamiento humano. Y en el comportamiento humano no podemos influir de otra forma. Así que tomamos que la gente tome conciencia, que la gente tome conciencia, conciencia social, que tenga empatía por sus seres queridos y que no vaya a la ciudad vecina, solo en caso de extrema necesidad. Tras confirmarse este primer caso allí en el departamento de Artigas, los vecinos han manifestado su preocupación, pero a su vez han señalado que han extremado los cuidados sanitarios. Tremar todas las medidas con el tapabocas, tratar de ser lo máximo posible, ¿no? De cuidarnos, ¿no? ¿Y a Cuaraí hay que ir igual? Yo soy una de las personas que trato, trabajo y trato de ir dentro de lo posible de ir, no todo el tiempo, pero voy. Yo trabajo en Cuaraí, entonces, con más razón uno se cuida, ¿no? Aparte, tengo familia acá, tengo familia allá. ¿Los controles en Cuaraí cómo están? Sí, bien, le controlan, le piden, un guante que usé, máscara, no. Sea que bien. Vamos a seguir allí en el norte del país porque los cañeros de Bella Unión han denunciado en las últimas horas que no se están cumpliendo con las medidas sanitarias. La actividad en Bella Unión todavía dista de mucho de retomarse a plena marcha, aseguran los trabajadores, que denuncian que no se está cumpliendo con los controles sanitarios. Hay un 35% de los trabajadores y de los productores que han arrancado a trabajar. Lo que nos tiene más preocupado es el tema sanitario, algo que nosotros estamos haciendo hincapié es que se cumpla y andamos de alguna manera gestionando con la empresa LUR y con Alcanu es que se cumpla el tema sanitario. ¿No se está cumpliendo el protocolo que se firmó hace poco? Todavía no se está cumpliendo. A pesar de que recién estamos en el inicio y que sean muy pocos los grupos, los pocos que han salido no están cumpliendo. Por parte de la empresa LUR también ellos prestan un servicio con un terciarizado, ha arrancado una empresa que tampoco está cumpliendo con el protocolo sanitario. Eso nos tiene muy preocupados. Los trabajadores agremiados aseguran además que ha ingresado personal proveniente de Brasil sin pasar por los controles sanitarios. Alrededor de 20 trabajadores brasileños que están en Bella Unión, no sabemos si han empezado a trabajar todavía. Pero ya manejamos ese número y sabemos que no han pasado por el tema del hisopado y lo que es cuarentena. Tenemos muy poca respuesta de los productores que estén cumpliendo con todo lo que implica el tema sanitario. Señores, las autoridades de ACE realizaron hisopados aleatorios a los trabajadores de la educación tras lo que ha sido el reinicio de las clases presenciales en las escuelas rurales. Bueno, los resultados se conocieron en las últimas horas. Hablamos de unos 300 hisopados que dieron todos negativo. En Cerro Largo hay 71 escuelas rurales abiertas. Siguiendo las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo, esta semana se realizaron test aleatorios de COVID-19 a docentes y funcionarios de esas escuelas. Fue una muestra aleatoria, o sea, nos venían los listados ya hechos. Eso también llevó bastante tiempo porque estábamos haciendo la comunicación con los docentes, con los auxiliares que venían en el listado y muchos de ellos o no estaban o estaban a alguna distancia que no podían concurrir en ese día. Entonces, nuevamente solicitábamos otro listado y lo hacíamos de manera que durante ese día, el 18 de mayo, durante todo el día tuvimos ese trabajo de manera de tener 30 personas en forma aleatoria para hacer remuestreo. Estos controles a cargo de las direcciones departamentales de salud se realizan en escuelas rurales de todo el país. En Cerro Largo, en particular, comprenden a 30 docentes y funcionarios que recibirán los resultados en un plazo de 72 horas. Bueno, todo esto recordemos que en el día de mañana el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que va a dar a conocer qué resolución hay a propósito de si se vuelve o no y en qué plazo a las clases presenciales. Recordemos que va a ser en principio por primaria, según dijo el mismo presidente. Ya se está anunciando para mañana, va a haber una reunión y luego una conferencia de prensa con el mandatario de lo que es el Grupo Asesor Científico Honorario, integrado, recordemos, por Rafael Rady, Henry Cohen, y el doctor Fernando Paganini. Esto va a ser allí en Torre Ejecutiva a las 13 horas y se prevé que luego haya una conferencia de prensa. Se espera también que mañana, tras esta instancia, el presidente anuncie, bueno, de qué manera volverían, si es inminente el regreso a las clases presenciales en primaria en primer término. Pero quien habló en estas últimas horas de lo que sería el regreso es el presidente del Codicen, Robert Silva. El mandatario analizó la situación con el grupo de científicos que asesoran al gobierno. La semana pasada anticipó que de reiniciar los cursos sería por primaria. Este miércoles, el presidente del Codicen de la ANEP, Robert Silva, pidió a las familias de los estudiantes que tengan paciencia y que aguarden a conocer el anuncio que realizará el gobierno. Tenemos que ser todos conscientes de que el reinicio de actividades presenciales en la educación no va a ser igual a antes. Vamos a tener una primera etapa, vamos a ir avanzando a medida que las circunstancias nos permitan y vamos a ver cuáles son los anuncios del Poder Ejecutivo y qué se puede hacer en función de la situación sanitaria. Sí vamos a tratar de atender y contextualizar las decisiones, es decir, que los centros educativos con sus comunidades resuelvan de la mejor forma para generar los menores obstáculos posibles a las familias. Consultado sobre si cabe la posibilidad de que además de primaria también vuelvan a clase en secundaria o en inicial. Silva respondió que eso será definido por el presidente en función de las recomendaciones de los científicos y del SINAE. Nosotros lo que sí podemos decir que hemos tenido reuniones con todos los consejos de la educación y todos de una manera o de otra han puesto de manifiesto al Codicen y en su conjunto de que es necesaria la presencialidad cuanto antes, cuanto podamos, cuanto las situaciones sanitarias nos permitan. Y nosotros hemos puesto en evidencia la necesidad de tener exámenes que le permitan a miles de uruguayos culminar su ciclo educativo. Esto es el sexto de secundaria o el tercero de la UTU, terminar la educación media superior. Necesitamos atender contextos con extrema vulnerabilidad. Entonces estamos atentos a la posibilidad de que nos permitan avanzar en el nivel que se considere pueda ser en función de esa cuestión sanitaria. Señores, antes de la pausa les recordamos hay una advertencia vigente, una doble advertencia podríamos decir del INUMED, del Instituto Uruguayo de Meteorología, nivel amarillo y nivel naranja, esto es por tormentas fuertes y lluvias intensas, está vigente hasta las 11 de la noche. Ustedes lo pueden ver allí en pantalla, el nivel naranja está sobre lo que vendría a ser los departamentos de Montevideo, Canelones, parte de Maldonado, parte de La Valleja, el departamento de Florida, allí también el departamento de Durazno, San José, Flores, el departamento de Soriano, Colonia y también afectando parcialmente el departamento de Río Negro. El resto del territorio nacional está en nivel amarillo, a excepción de lo que vendría a ser el sureste del territorio nacional, abarcando allí parte de lo que es el departamento de Cerro Largo 33 y también el departamento de Rocha que están por fuera de estas advertencias. Esto se va a estar actualizando a las 23 horas aquí en nuestro país por parte del INUMED. Hacemos la pausa, la primera venimos en instantes nada más con más información. En Movistar estamos pensando en vos y sabemos que precisás estar más comunicado. Por eso hicimos el paquete Duo XL más accesible para vos y le bajamos el precio. Ahora por 150 pesos tenés 15 gigas de día más 30 gigas de noche para usarlos en la semana. Bajate la app Mi Movistar y activalo. Cuidémonos entre todos. Movistar. Hacemos todo pensando en vos. La Universidad de la Empresa y Enjoy Punta del Este Casino & Resort lanzan experto en turismo y entretenimiento. Tres meses intensivos con doble titulación, cursos prácticos en el hotel y teóricos en la sede de Punta del Este de la UDE a cargo de los mejores profesionales de la ciudad turística más importante de Sudamérica. La Universidad de la Empresa y Enjoy Punta del Este respaldan experto en turismo y entretenimiento. Informes e inscripciones info arroba ude punto edu punto ui. Necesitas un auto tranquilo en Grupo Fiancar congelamos el dólar pagas en cuotas fijas en pesos y lo disfrutas tranqui sin sorpresas si todos los usados y todos los cero de todas las marcas de Grupo Fiancar en cuotas fijas en pesos exclusivamente en los locales de Grupo Fiancar Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307 Una de las medidas adoptadas por el Gobierno frente al COVID-19 es el seguro por cese de actividad. Consiste en préstamos blandos para monotributistas, unipersonales, sociedades de hecho y SRLs. Y se puede verificar si se es beneficiario en bps.gub.uy. En unidades indexadas y sin intereses equivalen a dos pagos de 12.000 pesos que se devolverán en 24 cuotas iguales a partir de julio. El pago del seguro se realiza a través de las redes de cobranza. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Plan Nacional Coronavirus Presidencia de la República Ande A la gripe ponele el brazo. La vacuna contra la gripe está disponible para toda la población. Tenés que agendar turno previamente a partir del 8 de mayo en trámites.gub.uy o a través del 0800 4567 para evitar aglomeraciones. Cuidándonos entre todos somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso cuando está solo solamente apela a la voluntad y cuando está en un grupo se compromete con él se compromete con sus compañeros de grupo se compromete con la coordinación se habla el mismo idioma se ve que no es solo en este problema sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas siga conectado al grupo no deje de participar es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece dése la oportunidad. cada día queremos estar más conectados con vos presentamos nuestra nueva página web donde encontrarás todo lo que necesitas ingresa a la red punto uy y encontrarás nuestra programación contenido multimedia transmisiones en vivo noticias eventos redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más ingresa ahora la red punto uy la red tenés que ver vamos a avanzar ahora con temas del deporte en esta jornada Peñarol recuerda la obtención de la Copa Libertadores de América del año 1966 y estos relojes en mano va a comenzar va a comenzar Telefútbol buen toque para Follari Caetano se tira entra la Liga gol de River Play ahí está Caetano frente a Solari se la sacó el hombre de River Play muy bien gran jugada mucha habilidad va estando comillas tira Solari gol gol de River Play impecable jugada impecablemente a los 42 minutos ya va haciéndose difícil ver el estallo nacional y un gol después de una magnífica media vuelta impecable el gol de Peñarol de Montevideo ahí está Carnari guerra fuerte de González a ver si a Rocha nuestro defensor otro gol por Rocha tocó por la joya su primera que es con Javadil gol gol de Peñarol gol de Peñarol corre Forlán la recibe centro cabello Javadil gol de Peñarol se escapó Forlán por la derecha el centro y la cabeza de otro morocho fue Spencer que deja pasar González otra vez joya ante Rocha completamente solo cabello se va completamente solo ante la mirada infávida de Amadeo Carrizo con una caridad de la de los mejores devuelve a Mazurkevic y termina el partido ha finalizado el partido señoras y señores con el triunfo de Peñarol por 4-2 el equipo uruguayo campeón de América y va a dar señoras y señores una fuerte devuelta olímpica el equipo de Peñarol que se gana por fuerza por vergüenza deportiva el aplauso del público chileno bueno vamos a recuperar el color donde volvió el fútbol pese a la pandemia es en Costa Rica pero con medidas especiales estrictos controles sanitarios el fútbol nacional volvió a la competencia convirtiéndose en el primer país de América inconseguible pero el regreso no pasó por alto los duelos Guadalupe Limón y Cartaginés Alajuelense fueron los primeros en superar cada protocolo establecido por el Ministerio de Salud y la misma Federación de Fútbol en el Rosobal Cordero el estadio fue desinfectado antes del ingreso de los equipos el distanciamiento jugadores en la gradería y sus hidratantes personalizados sobresalieron en este juego pero en el duelo Cartaginés Alajuelense los controles continuaron así fue la llegada de los árbitros luego se les midió la temperatura cuando llegó Alajuelense el orden sobresalió mientras se realizaba el protocolo en la gradería los futbolistas que estaban en la banca y la misma prensa respetaron el distanciamiento en todo momento el uso de la mascarilla fue parte de todas las personas que tuvieron acceso al estadio fello mesa los controles sanitarios fueron muy estrictos antes durante y después de cada juego ya en la cancha los futbolistas se encargaron de darle espectáculo a todas las personas que vieron el partido tanto por televisión o lo escucharon por radio vamos a avanzar ahora con información internacional Brasil sigue siendo uno de los países más complicados por el coronavirus según el último balance oficial Brasil suma 271.628 contagios y se ubica detrás de Estados Unidos y Rusia entre los países con más casos de COVID-19 ante la presión del presidente Bolsonaro el ministerio de salud aún sin ministro amplió el miércoles su recomendación de utilizar cloriquina e hidroxicloriquina en pacientes con síntomas leves del nuevo coronavirus hasta ahora ambos remedios serán recomendados solo en los casos graves por falta de estudios sobre su eficacia según el protocolo establecido la prescripción quedará a criterio del médico y requiere también la voluntad declarada del paciente el consentimiento que deberán firmar los enfermos aclara que los dos medicamentos pueden causar efectos colaterales como reducción de los glóbulos blancos difunción del hígado difunción cardíaca y arritmias y alteraciones visuales por daños en la retina el país vecino espera el pico de la pandemia a principios de junio san pablo es el estado más rico y poblado del país y epicentro de la enfermedad con casi 66 mil casos y más de 5 mil muertos río de janeiro es el segundo y en ceara amazonas y pernambuco la propagación de la enfermedad está asfixiando los sistemas de salud mientras tanto bolsonaro sufrió una nueva baja en su gobierno regina duarte renunció a su cargo de secretaria de cultura de brasil por motivos personales en un video publicado en twitter y en el que ambos aparecen juntos frente a la sede de la presidencia la actriz asegura que está sintiendo la falta de su familia y de regresar a san pablo y el mandatario desmiente los rumores de que estaría participando en maniobras para obligarla a abandonar el cargo anuncia además que ella pasará a dirigir la cinemateca de san pablo la famosa actriz dejó una larga carrera en el mundo del teatro y la televisión para asumir un cargo por el que pasó con más pena que gloria y en el que no logró brindar el apoyo solicitado al sector de la cultura fuertemente afectado por la pandemia del coronavirus en el día de ya les comentábamos que el presidente Luis Lacalle Pau le pidió la renuncia al presidente de Antel a Guillermo Iglesias debido a que había presupuestado el directorio a más de 800 funcionarios contratados esto que fue revocado por parte del mandatario en esta jornada quien presentó renuncia fue el representante del partido nacional en el directorio de Antel Gustavo Delgado Guillermo Iglesias que presidía la empresa de las comunicaciones ya hizo efectiva su dimisión al cargo minutos después de que se lo pidiera el presidente Luis Lacalle Pau el mandatario también revocó la resolución 495 barra 20 del directorio del pasado 7 de mayo para presupuestar a 857 personas allí explica que son contratados en régimen de función pública con una antigüedad superior a 3 años en la administración agrega que resulta conveniente que todo el personal permanente se encuentre bajo el mismo régimen e incorporado plenamente a la carrera administrativa la fecha de vigencia de esta resolución de Antel era el primero de mayo pasado la decisión del poder ejecutivo recuerda el decreto del 11 de marzo por el que se exhorta a los organismos públicos a tomar las medidas pertinentes que coabyuven con el objetivo del gobierno de disminuir el déficit fiscal basándose en el artículo 197 de la constitución por el que se confiere al ejecutivo la posibilidad de observar resoluciones de los directorios de los servicios públicos y de la suspensión de los actos observados ante ello se resuelve observar por inconveniente la resolución y que se deje sin efecto la decisión tomada por el directorio de Antel paralelamente el mandatario le solicitó la renuncia a Guillermo Iglesias que lo hizo inmediatamente bueno y a todo esto desde el sindicato de trabajadores de Antel se entiende que el presidente de la república se adelantó con esta medida de pedirle la renuncia al presidente del organismo estos compañeros ya estaban trabajando en Antel y estaban prácticamente a un paso de la presupuestación porque el contrato a fusión pública que tienen producto de los concursos que se vienen haciendo con Antel y en Antel han permitido que el salario sea igual a cualquier trabajador de Antel en el área que trabajen o sea no hay ningún gasto de Antel esto lo único que es que cada 10 años de alguna forma hace presupuesta personal es normal yo entré en el 83 y fui presupuestado de los 10 años no hay nada raro en todo esto lo que me parece que sí es que fue muy apresurada la decisión que se tomó por parte del Poder Ejecutivo con todas las potestades que tiene de hacerlo porque en primer lugar tenemos un convenio colectivo que por lo menos a nivel presupuestal y ante estas decisiones que se toman se tendría que haber convocado al sindicato para ver lo que iban a hacer y en ese sentido sentarnos en una mesa tripartita para discutir estas cosas ¿qué medidas se va a tomar desde el sindicato frente a esta situación? y nosotros en primer lugar vamos a analizar esto como corresponde en los organismos que justamente la mesa ejecutiva que se reúne mañana en su tela a partir de la 10 de la mañana también hubo repercusiones a nivel político vean ustedes el senador del Frente Amplio Charles Carrera dijo que existe preocupación en la oposición por la decisión tomada por el presidente de la república nosotros en realidad nos genera mucha preocupación es un gobierno que recién se inicia presupuestar a esos funcionarios por información que tenemos no es que fuera aumentar el presupuesto ante él sino que son funcionarios que ya están en la plantilla y en realidad nos preocupa mucho consideramos que eso demuestra un poco que estamos lamentablemente viviendo un gobierno bastante caótico porque no puede ser que una administración que recién inicia que le solicitó la venia al presidente que la tratamos en forma urgente y hoy ante él está sin directorio a nosotros realmente es un tema que nos preocupa también hay una lógica de parte del poder ejecutivo que es de desprecio hacia los funcionarios públicos desprecio hacia lo público porque también está eso de actuar de esa manera de esa manera eso va a traer consecuencias va a traer consecuencias para la empresa estatal Bueno y a todo esto digamos que del senador del partido nacional Jorge Gandini señaló que la decisión del presidente habla del camino y la postura que toma el gobierno Bueno lo dice quien estuvo en el mismo gobierno que mantuvo a Sendik tantos años al frente de Ancap la plata se iba por un caño y lo sostenían claro que van a decir ahora o a quienes mantuvieron en Antel a Carolina Cose cuando dijo que Antel Arena salía 40 millones de dólares y se bancaron que costara 100 y no pasó nada acá hay un presidente de la república que marcó un camino marcó una línea el estado es uno solo la plata de todos los uruguayos es una sola y cuando se toma una decisión de esa naturaleza de tal tamaño sin consultar y contramano de lo que viene haciendo el gobierno el presidente dio una señal dio una señal al presidente de Antel y a todos los navegantes aquella frase cuando vea las barbas de tus vecinos al roder pon la tuya en remojo le acaba de decir a todos los jerarcas del estado que hay un camino hay un rumbo hay un presidente que está dispuesto a marcar ese rumbo y hacerlo respetar y no se van a dar las licencias que se dieron en los gobiernos del Frente Amplio me parece natural y obrio que un senador del MPP a esto le suene rarísimo porque dejaron hacer cualquier cosa había un gobierno paralelo se acuerdan hasta un ministerio de economía paralelo en aquellos tiempos en aquel caos podían pasar otras cosas ahora hay un gobierno serio que está dispuesto a hacer cumplir ese camino y el presidente de la república se hace cargo como prometió es él en persona el que toma esas decisiones Senador en ese tema también Carrera dijo que esta situación podía hacer que los funcionarios que estaban involucrados en este tema le hagan un juicio ante el eso tengan una pérdida millonaria ¿cuál es la conclusión a lectura que hace? Es que la decisión del presidente me parece que no está contra los funcionarios la decisión es que no se pueden tomar estas decisiones sin compartirlas señores señores vamos a cambiar ahora de tema les contamos que la policía detuvo a ocho personas por el caso del secuestro de la comerciante de la zona de Pérez Castellanos 11 allanamientos y ocho detenidos es el saldo de los operativos realizados por personal de hechos complejos de la jefatura de policía tras el secuestro de una mujer ocurrido el pasado 28 de abril en ese momento desconocidos ingresaron a la distribuidora de papel higiénico ubicada en la zona de Pérez Castellano los delincuentes amenazaron a la mujer secuestrada a su suegra y a una niña pidieron dinero pero la mujer solo les dio dos mil pesos que era lo que había en caja en el negocio los desconocidos entendieron que no era suficiente y se la llevaron secuestrada no sin antes atar a la mujer mayor y a la niña pasaron 36 horas hasta que la mujer apareció en un taxi que estacionó a media cuadra de la distribuidora llegó al lugar sin un solo rasguño y señalando que la habían tratado bien la mujer fue liberada aunque según la información primaria de la policía no se había pagado rescate alguno durante la negociación se pidieron por parte de los captores 300 mil pesos cifra que luego se bajó sustancialmente este martes en horas de la tarde personal de investigaciones y de hechos complejos realizaron un operativo con 11 allanamientos donde fueron detenidas 8 personas entre los detenidos afirman los investigadores están tanto los secuestradores como los autores intelectuales de este hecho también se incautaron tres vehículos y entre ellos estaría el que se utilizó para la huida en este secuestro entre los detenidos según la policía hay familiares de la mujer secuestrada y su pareja ambos con antecedentes penales por contrabando también entre los detenidos hay familiares y amigos de los supuestos secuestradores señores en Maldonado capturaron a los reclusos que se habían fugado de la cárcel de las Rosas dos reclusos fugados fueron detenidos por personal de investigaciones del distrito 2 cuando intentaban robar un automóvil en las calles Leandro Gómez y Ofiuco en pleno barrio Pinares de Maldonado fue a través de un llamado al 911 que la propietaria del automóvil alertó a la policía sobre que en plena vía pública dos individuos pretendían sustraerle el auto al arribo del móvil de investigaciones los policías lograron detener a uno de ellos cuando se daba la fuga mientras que el otro logró ingresar a un monte de la zona pero minutos más tarde también fue detenido recordemos que se trata de Rubén Miguel Socanogues y Alejandro Rodríguez Avero los dos se fugaron de la cárcel de las Rosas el pasado día lunes por la madrugada cuando mediante la ruptura del doble tejido perimetral y logrando burlar la guardia interna y externa del establecimiento se fueron en plena noche en la oportunidad se rastrilló toda la zona inclusive con un helicóptero de la policía nacional pero no se logró dar con los dos fugados que ahora fueron recapturados y deberán responder por la fuga y el intento de robo del automóvil en Pinares repasamos ahora la cotización de las principales monedas dólar 42.10 a la compra 44.50 a la venta euro 45.12 50.28 real 7.32 9.32 peso argentino 0.19 0.65 unidad indexada 4.589 unidad reajustable 1.260 con 99 hacemos la última pausa venimos en instante nada más necesitas un auto tranquilo en Grupo Fiancar congelamos el dólar pagas en cuotas fijas en pesos y lo disfrutas tranqui sin sorpresas si todos los usados y todos los cero de todas las marcas de Grupo Fiancar en cuotas fijas en pesos exclusivamente en los locales de Grupo Fiancar Con Movistar capturá los mejores momentos en un Motorola E6 Play financiado en minicuotas de 95 pesos por mes con un plan de hasta 6 gigas con WhatsApp gratis podés comprarlo en cualquiera de nuestros locales en todo el país o en nuestra tienda online y te lo llevamos a tu casa Movistar hacemos todo pensando en vos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso cuando está solo solamente apela a la voluntad y cuando está en un grupo se compromete con él se compromete con sus compañeros de grupo se compromete con la coordinación se habla el mismo idioma se ve que no es solo en este problema sino que hay mucha gente que también lo padece así que cuando tenga problemas siga conectado al grupo no deje de participar es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad se lo merece desea la oportunidad a la gripe ponele el brazo la vacuna contra la gripe está disponible para toda la población tenés que agendar turno previamente a partir del 8 de mayo en trámites.gub.uy o a través del 0800 4567 para evitar aglomeraciones cuidándonos entre todos somos más fuertes Ministerio de Salud Pública campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 una de las medidas adoptadas por el gobierno frente al COVID-19 es el seguro por cese de actividad consiste en préstamos blandos para monotributistas unipersonales sociedades de hecho y SRLs y se puede verificar si se es beneficiario en bps.gub.uy en unidades indexadas y sin intereses equivalen a dos pagos de 12.000 pesos que se devolverán en 24 cuotas iguales a partir de julio el pago del seguro se realiza a través de las redes de cobranza al coronavirus lo combatimos entre todos Plan Nacional Coronavirus Presidencia de la República ANDE El país te trae una colección que hace historia Biblioteca Ana Ribeiro 12 libros que recopilan todas las investigaciones históricas realizadas por una de las voces imprescindibles en la historiografía nacional con su reconocido estilo claro, profundo y ameno aborda temas que nos ayudarán a entender una época y su sociedad a partir del sábado 6 de junio a 170 pesos pedila en kioscos y supermercados o comunicate con nosotros que te lo haremos llegar con tu canillita Dígale no a las noticias falsas Evite los medios anónimos e irresponsables En tiempos de emergencias y de incertidumbre es fundamental la información verificada y confiable Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR Fue un aporte de Andebu a la comunidad Señores, seguimos adelante ya en el tramo final de esta edición central Les contamos que la doctora María José Camacho jueza letrada de segunda instancia de la ciudad de Chuy finalmente determinó la suspensión de la construcción de los decks de la principal avenida de la ciudad fronteriza hasta que se dicte una resolución al respecto en el día de ayer les comentábamos que había polémica en torno a esta situación vamos al material de los colegas de Canal 4 de la ciudad de Chuy El documento ya está firmado ya tengo un equipo trabajando especialmente desde temprano porque es un proceso sumario la acción de amparo que está prevista en la ley 16.011 es un proceso pequeño, corto con plazos muy reducidos tengo un equipo casi entero del juzgado trabajando para hacer todas las notificaciones y ya están casi todas hechas ¿encontró admisible entonces el planteo que fue formulado en el día de ayer en esta denuncia? lo que se me planteó ayer fue un recurso de amparo y aparte de un recurso de amparo una medida cautelada de provisión de no innovar respecto al recurso de amparo lo que los jueces hacemos es un control de admisibilidad de si o se puede rechazar de plano o se puede dar trámite yo lo que hice fue darle trámite al mismo notificando a los demandados y bueno voy a escuchar a los demandados en audiencia como prevé la ley y vamos a hacer toda la prueba que pida la parte de actora y pida los demandados también por supuesto ¿quiénes son los demandados precisamente? los demandados son tres la intendencia departamental de Rocha Ministerio del Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores ¿ya se decretó también por parte de la justicia la suspensión de la continuidad de la obra? dentro de los peritorios aparte del recurso de amparo sobre el cual no voy a hablar porque todavía no me expedí se solicita una medida cautelar de provisión de no innovar el artículo 7 de la ley 16.011 y el CGP dentro de las medidas cautelares prevé ciertos elementos que se deben dar para que uno pueda hacer lugar a una medida cautelar yo entiendo que lo manifestado se ofrece contra cautela se prueba todo lo que prevé el 3.2 incidentes del CGP respecto a la medida cautelar por eso hago lugar a la provisión de no innovar hasta el día de la audiencia lo que implica que se pare lo que se está haciendo hasta el día de la audiencia donde se decidirá cómo se sigue La esposa del presidente de la República Luis Lacalle Pou hablamos de Lorena Ponce de León habló en estas últimas horas a propósito de lo que es la donación de Unidos para Ayudar para ONFI Sí, hoy vinimos al departamento de Rocha para acompañar en este momento de entrega desde Unidos para Ayudar hacia el SINAI después del SINAI hacia la ONFI y nos contaban recién que ya eran 1200 canastas que estaban llegando para los distintos clubes para que esas familias reciban estas canastas en este momento de urgencia así que estamos muy contentos de poder estar acá y cada vez que podemos nos damos una vueltita en esta recorrida tan solidaria que se ha hecho en este grupo de gente ¿no? Aquí comienza el camino seguramente van a recorrer todo el país Sí, de los departamentos que hemos recorrido yo estuve en Rivera en Flores en San José bueno ahora Rocha por supuesto la ONFI ya ha recorrido muchos más estoy tratando de estar en algunos que podamos pero la verdad que la gran organización que tiene la organización nacional de fútbol infantil a lo largo y ancho del país es impresionante así que por suerte el origen de este grupo humano de empresarios de productores y de voluntarios que estuvieron en este hangar trabajando tanto para estos niños se está empezando a dar su fruto y está llegando a los clubes con el métier de decir que cuando llegan las canastas a los clubes las reciben las familias y las familias que no necesitan las ceden para aquellas familias que sí están necesitando que vuelvan a buscar su próxima canasta señores vamos ahora a repasar tres informaciones destacadas de esta jornada el presidente del codicien Robert Silva afirmó que tenemos que ser todos conscientes que el reinicio de actividades presenciales en la educación